Tejer tiendas no es difícil. Puedes aprender. Prefiero ser fiel a mi oficio. Sé manejar bien la espada. Entraré en una escuela de gladiadores. Tendrás que hacer un sacrificio a los dioses. He aprendido a fingir para seguir vivo. Si crees que algún día podrás usar la espada para liberar a tus hermanas, te equivocas. Un gladiador es poco más que un esclavo. Sí, pero un esclavo armado. Pocos gladiadores sobreviven a sus triunfos. El pueblo pide nuevas emociones. Cuantas más victorias alcances, serán más duros tus rivales. No tengo miedo. Saber que estoy en peligro me ayuda a soportar mi humillación. Quiero pagar mi cobardía. ¿Tú cobarde? Tendría que estar en mi tierra, donde mis hermanos mueren luchando todos los días. Seguir vivo es un pecado. La vida es un don de Dios. No un pecado. Procuraremos encontrar a tus hermanas. ¿Por dónde empezar? Pilato se las mandó a Sejano, es todo lo que sé. De eso hace mucho. Todo lo que tenía Sejano pertenece ahora a Calígula. Será difícil, pero intentaremos encontrarlas. ¿Qué noticias traes de Jerusalén? Son noticias viejas. Hace mucho que salí de allí. Siempre que me encuentro con judíos en el camino, es la misma historia. Saduceos, fariseos... Celotes... ¿Qué es esto? Un pez. Eso ya lo veo. ¿Eres pescador? Un hermano griego vino a vernos y lo grabó. Una coincidencia, dijo. ¿Sabes? En griego pez se dice Ixis. Cada letra es la inicial de otras palabras. Jesús, Cristos, Ceú, Cuyos, Soter. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. ¿De modo que el nazareno es un pez? Es curioso. Un pez que pescó pescadores. ¿Eres discípulo suyo? No. ¿Había muchos cuando saliste de Judea? Demasiados. Su doctrina es contagiosa. ¿De qué los conoces? Por el hombre que grabó el pez. Vino aquí desde Damasco. Traía la buena nueva. Nos habló de Jesús de Nazaret y de lo que había predicado en Judea y Galilea. Un loco. Los romanos lo clavaron en una cruz. ¿Aquel hombre dijo que resucitó? Encontraron vacía su tumba. Sus seguidores se llevarían el cuerpo. Lo harían para fastidiar a los romanos. ¿Qué fue del hombre de Damasco? Era muy viejo. Murió este invierno. Muchas personas creyeron sus palabras. Él decía que eran palabras de Jesús. Los seguidores de Jesús son cada vez más. Hasta la mujer de un senador se les ha unido. Parece que sabes mucho de ellos. Les envidio su fe. Recuerdo la última vez que nos habló aquel hombre. Nos contó que Jesús curó a un ciego y a un paralítico. Todos estamos ciegos hasta que encontramos la luz verdadera, nos dijo. Se marchó aquella tarde, como si supiera que le quedaba poco tiempo. No lo olvidéis, dijo. Pronto caerá la noche. Y todos seremos medidos por el amor. Pero no lo olvidéis. ¡Gracias! Me prometiste que volvería enseguida a mi tierra como rey de Judea, Cayo. Nunca te das por satisfecho. Ni siquiera después de ponerte en libertad. Un emperador cumple sus promesas. No le digas a este emperador lo que debe o no debe hacer. La gran ventaja de ser emperador es la total libertad que tienes. Total. Y eso incluye la libertad de incumplir las promesas. Date por satisfecho con lo que tienes, rey Herodes, el pequeño. Mi trono debe estar en Jerusalén. ¡Oh! ¿Por qué serás tan cabezota? Judea sigue siendo una provincia romana bajo el poder de Roma. El senado romano así lo afirma. Algunas veces escucho al senado. ¿No es así, tío Claudio? ¿No es así, tío Claudio? A veces sí, César. Diviértenos un poco con tu elocuencia. ¿Quieres, tío Claudio? Un poco de oratoria. Si eres tan amable. No sé si voy a poder aguantar. No sé si voy a poder aguantar. Es los llantos y las congojas vengadoras. Moran allí la enfermedad y la vejez. El miedo y el hambre que lleva a los hombres a matar. Y la vergüenza... ¡No, no, 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 no! Basta ya de los morbosos versos de Virgilio. ¿No sabes algo menos lúgubre? ¿Algo que sea más estimulante? El que es todopoderoso es libre para cometer buenas y malas acciones. Y como el bien es más difícil de hacer que el mal, será mejor que muestre su poder haciendo el bien. El que practica solamente la maldad es esclavo de ella y ha renunciado a su facultad de poder elegir. El gobernante malo no es un gobernante. ¿Quién escribió eso? El gobernante malo no es un gobernante. Gracias.